Todo listo, todo dispuesto para vivir, para sentir, para disfrutar los primeros 45 minutos hacia toda la República Argentina de Chacarita 0 River Plate 0. La República Argentina de Chacarita 0 River Plate 0 Lo hacen rápido, está habilitado, está en acción del centro que va de Morales, la baja va a Parra 0 Gol 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 De Chacarita Delantero tiene, le falta determinación, ¿por qué no liquidarlo en esta? ¿Por qué no, pregunto? ¿Por qué no para Bow? A ver, a ver se la da a Bow, lo va a liquidar River Gol Ha hecho un trabajo defensivo y ofensivo muy bueno El cabezazo de Parragón Gol 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 Gol